Hola chavales, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Prepar3D V3. Estamos en el aeropuerto internacional de Viena, estamos en el Delta 23, ahora lo marco ahí con el puntero, tengo que decir por supuesto que esto es una voz en off, el vídeo ya estaba grabado, el vuelo ya está hecho. Y en esta primera parte vamos a despegar de aquí de Viena y vais a ver unas secuencias creo que bastante bonitas del ascenso. y del crucero del vuelo. Mi intención hubiera sido haber grabado el vuelo, por tanto el vídeo en una sola parte, pero me jugó una mala pasada el Saddleplay de la NVIDIA. No me grabó, la aproximación y el aterrizaje no me lo grabó, por tanto tuve que repetir el vídeo y lo divido en dos partes, ¿de acuerdo? Como digo en esta primera parte vais a disfrutar de la preparación del vuelo más o menos, ¿vale? Un flight report que suelo hacer. Tuvimos control aquí en Viena, lo vais a ver ahora, hasta despegar. Como digo, el despegue, todo esto lo vais a ver y luego ya en la segunda parte, que lo traeré dentro de muy poquito al canal, veréis ya la aproximación y el aterrizaje en Malpensa. En Malpensa esperábamos unas condiciones climatológicas muy muy adversas, de hecho ya lo vais a ver, que va a ser, creo que os va a gustar en la segunda parte. Condiciones climatológicas muy muy adversas, con mucha niebla, muy mala visibilidad, prácticamente hasta umbral de pista no tuvimos visibilidad. Cielo cubierto, overcast a 200 pies, tener en cuenta que Malpensa está a 600 y pico pies, por tanto, telita, telita la que nos encontramos en Malpensa. ¡Suscríbete al canal! Hello Air Canada, 1.5 a. noviembre dive, we are on gate Delta 2-3, foxtAd teraz en board, we request clearance to Lima India Mike Charlie Air Canada, 1.5 a. noviembre Golf, cleared Lima India Mike Charlie via the Austin To Charlie departure route, aBR 2-9, and his squad is 1-3-3-1 Osped 2, Charlie, 4 runway 29er, squawk 13318, Canada, 1-5 November Acaba ya Carlitos, ¿vale? Venga, hasta ahora ¡Suscríbete! Air Canada, 1-5 November, we are ready for push and start, gate delta 23 Air Canada, 1-5 November, push and start approved, facing south Facing south, push and start approved, el Canada, 1-5 November Bueno, pues estamos ya listos para taxi Air Canada, 1-5 November, from gate delta 23, we are ready to taxi Air Canada, 1-5 November, taxi to holding point runway 29er, via Air Canada, 1-5 November Air Canada, 1-5 November Air Canada, 1-5 November Rodamos por mic y alfa 1, vale, pues ya está, perfecto ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 100 V1 Rotate Positivo climb, you're up V2 más 20 El NAF VNAF Subir abajo Plastos Madre mía, que cambios de Que cambios de De velocidad vertical, eh Exagerado, eh A mi me parece muy exagerado Otra vez para abajo De todas maneras, con lo cargado que vamos Y sube como un cohete Es tremendo, eh Flaps 1 No está, flaps, eh Replegamos Sí, sí, tranquilo, macho Ya lo sé, que es bueno... Autopilot on Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!